El punto es que ya nosotros tomamos la vida con más seriedad, nos damos cuenta que no tenemos tiempo para perder, queremos estar juntos porque queremos acompañarnos, cuidarnos, apapacharnos. Como dijo Juan en su entrevista que ustedes le hicieron, cualquier persona necesita tener a alguien al lado que le dé amor y nosotros eso queremos, lo hemos hablado muchas veces, por eso hablo como si fuera por los dos. Digo, si quieres decir algo me callo mi amor. Juan, se van a vivir juntos, platícanos un poquito, ¿cómo tomar esa decisión ya de estar juntos? Pues, ¿cómo tomar esa decisión sin pensarlo mucho? ¿Por qué? Porque los sentimientos son los que te mueven, entonces de verdad que no lo pensé tanto, simplemente dije, creo que quiero hacer el paso, quiero dar el paso y lo quiero pasar bien. Y la conexión que tenemos es especial, entonces dije, va mi vida, voy para Mérida. ¿Cómo dirías un sueño si ella quisiera casarse en fiestas? Yo la conozco muy bien y pensamos igual en esa parte, haríamos algo, una ceremonia como espiritual podría ser. Sí, pero algo así, lo que estamos acostumbrados. Es que no creemos en lo tradicional, porque yo, bueno, yo particularmente ahí sí me adjudico la respuesta para no comprometerlo. Yo siento que es algo socialmente impuesto. Hay formas de comprometerte espiritualmente que son más honestas y más leales y más puras. Y si nos comprometemos en una ceremonia, obvio van a ser invitados, porque yo quiero que el mundo entero, y él también quiere que el mundo entero lo sepa. Pero no necesariamente tiene que ser en la tradicional impuesta por cualquier tipo de sociedad, whatever. ¿Y prueba de lo que hicimos? Pues es esto. Oh, sí, es que me regaló esto. Próximamente va a salir el video, porque me sorprendió. A ver, mi amor, me quito esto. A ver, el abanico. Me regaló esta pulsera. ¿La de la vibora? Sí, el anillo. Así es. O sea, cero tatuajes, no como mi Juan que ya se tatuó, dice. Nada que ver, no. Yo quería hacer algo especial para ella y aprovechamos en Machu Picchu y a pronto verán un poco de las imágenes, pero quise hacer este compromiso. Pues nuestra unión. Pues es. Estos somos nosotros. Es que. Esto es. Vamos, él me regaló esta pulsera y se puso su anillo, que es obviamente el juego de la pulsera. Exactamente. Y lo hizo en una ceremonia bonita en Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu. Y nos enseñaron a decirlo. Ah, sí. Sí, es Machu Picchu. Es Machu Picchu. Así se pronuncia. Sí, los expertos allá que nos explican toda la parte cultural de Machu Picchu. Y no se lo pueden quitar ninguno de los dos, ni la de tú la pulsera, ni la de la niña. No, 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 no. Es que no lo podamos quitar, es que lo usamos con gusto. Ah, de hecho, dijiste algo que voy a contar una anécdota corta. O sea, cuando veníamos de viaje, obvio yo guardé las dos prendas, porque pues yo soy la mujer y atiendo al caballero. Entonces, lo guardé prudentemente para que se cuidaran las halagas. Y este, mi amor, mi anillo, que lo quiero traer puesto. Ah, sí, bueno, de repente lo compré yo, ¿no, verdad? Yo lo regalo y todo. Y ella me lo quita y lo tiene ella. Y digo, a ver, y el anillo, lo tengo yo. Pero es para que tú lo tengas, es para que yo me lo ponga. ¿Y no será el símbolo del anacondón? Sí, es el símbolo del anaconda. Pues ella puso el nombre, te lo agradezco, mi amor, muchas gracias. Y ya se quedó, ya se hizo, ya se hizo. Él me regaló una mini anaconda. Tiene, si ve, la misma piedrita rojita y su anillo. Es la piedra roja. Y pues lo portamos con gusto. ¿Y por qué no un anillo, ni el que también de esa forma? Yo creo que más adelante, pero yo quiero hacerlo diferente. Sí, es que ella lo quiere. Como diría mamá niño, ¡cállate! Ella lo quiere hacer diferente, ella lo quiere hacer diferente. Por eso me adelanté yo e hice este compromiso. Yo le dije, mi amor, yo te quiero regalar las alianzas de compromiso para que los dos y el mundo sepa que estamos comprometidos, sin necesidad de casarlos. O sea, que realmente estamos comprometidos. O sea, aquí no es el punto de casarnos ni nada. Es solo que traigamos, portar nuestros anillos de compromiso. Eso yo se lo dije un día. A los dos días apareció con su detalle y me dejó así que de... Me ganó. ¿Y cuándo le darás tú el anillo? Pues yo quiero hacerlo en uno de los... A ver, me voy para que... No, bebé, no. Porque ustedes son cómplices en todo. Ya, en todo. Yo quiero... A mí me gustaría que fuera en uno de los cenotes del sureste, en Yucatán, porque el cenote tiene, y todos los mexicanos lo sabemos, que tiene energías especiales. Sí, tiene magia. Y yo quiero que nos bañemos en el cenote, que convivamos familiarmente, y yo... Y otras cosas. ¿También? ¿Qué harían en el cenote? ¿Qué harían en el cenote? Yo haría muchas cosas. ¿Cómo qué? Muchas cosas. ¿Qué harían muchas cosas? Muchachos. Es que nosotros cogemos muy rico, la verdad. Estoy gozando. El otro día me encantó porque Emilio dio una entrevista a una conductora española, muy linda, por cierto, me encantó la entrevista, muy inteligente. Y la chica, Emilio le dijo a la chica, mi mamá no tiene nada de pudor. ¡Ay, eso lo amé! Y no. Bueno, sí, tengo límites, porque no me gustaría que nadie conociera a mi chochita. Oye, ¿no te gustaría hacer un libro de... No digo, es que como lo dijeron ustedes, que son entregados a la moral, todo lo que da, pues ustedes son como maestros en esa, ¿sabes? Eso sería bonito. Fíjate que eso no es una mala idea, pero algo bonito, ¿me entiendes? Para las parejas. Para las parejas. Sí, yo me sé. María. Yo me sé. ¿Cómo le llamaría? ¿Cómo le llamaría? ¿Cómo le llamaría? ¿Cómo le llamaría? Ay, habla, chica, habla. Mi amor, es que me recuerdo de anoche. Oye, nosotros tenemos una sexita muy bonita, muy plena, y yo creo que eso se nota. Nosotros no tenemos que presumirla. Bueno, yo la presumo porque me encanta y porque soy desinhibida. Él es un poquito más prudente en ese aspecto. Y me encanta que lo sea, porque somos el equilibrio, ¿tú sabes? Sí. Entonces está bien que él sea tranquilo, que yo sea alocada, él me equilibra y yo lo equilibro, y eso está padre. Pero tenemos una sexualidad muy plena. ¿Sería un buen varo o no, güey? Sí, no. Ay, y yo sé. ¿Oye? ¿Oye? ¿Oye, pan de pareja? Oye, escúchame bien, yo bien ñera. ¿Sería un buen varo o no, güey? Sí, vieja. ¿Cómo le pondrían ese libro? ¿Drién es el nombre para ese libro? No. Habría que pensarlo. La idea la acaban de dar ustedes, habría que pensarlo. Algo bonito para pareja, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo te fue? En este encuentro con Juan, porque de alguna u otra manera, es una familia extendida, y digo, le preocupará, me imagino, también Niurka, por el ánimo, que esté bien, porque de fin de cuentas va a estar bien también. Me encanta que le hagas esa pregunta, porque él vio el cariño tan especial que hay entre nosotros, contesta mi amor. Sí, de verdad que con el señor Juan hay un cariño, tienen una relación tan bonita, Niurka y el señor Juan Osorio, que de verdad es digno de admirar. Yo al señor Juan lo admiro muchísimo, me ha dado varias oportunidades, he trabajado con él, me ha dado grandes personajes, que me han ido increíbles, y cómo no adorarlo. Entonces ahora, en esta relación nueva, ha hablado tan bonito de mí, de mi trabajo, de cómo soy como persona, porque sí me conoce, y para mí, yo estoy fascinado con esta familia extendida que tengo, y el trato, y cómo se llevan. De verdad, como son de unido sus hermanos con Emilito, el señor Osorio, Niurka, oigan, son una gran familia, y una familia de luchones y de gente bien leal. Y yo la verdad que estoy fascinado. ¡Pero mí está aquí! Mira, ¿ves? Mira la beba. Escuchándonos y guinear. ¿Ves? Entonces, de verdad que fascinado con ellos, mira. Y como me han recibido a mí, de verdad. A ver, que están enchifriando, ¿eh? Es que me pidió el Uber, y dice, está cobrando mamá, no importa, pagamos el Uber. Pero mi mamá, por amarlos, estar aquí dándoles... Sí, 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 sí nos dijeron. Es que yo les prometí, y les voy a pedir... Ah, yo quiero decir esto. ¿Qué mamá? Les voy a ofrecer con toda mi humildad una disculpa. No les di entrevista antes del concierto, porque ustedes ya me conocen. Para mí lo más importante es darle su lugar a la estrella, y la estrella de mi hijo. Cuando fue el momento de Romy, es el momento de Romy. Entonces yo aparezco después tranquilamente, lejos de todo el espacio de ellos, porque es demasiado importante respetar. Eso me lo enseñó Celia Cruz, mi madrina que está conmigo siempre, con todos en nuestros corazones, su música y su talento, me enseñó que el escenario ajeno hay que respetarlo. Y yo eso nunca se me olvida. Por eso que cada vez que yo estoy acompañando a alguien, incluso a Juan, a mi hija, a quien sea, en sus momentos de gloria, yo me vuelvo un súbdito. Yo estoy ahí para servir, para ayudarlos, para apoyarlos. Y si ustedes me piden una entrevista con toda humildad, les digo, por favor, tolerenme que les ceda el lugar a quien lo merecen. Y aquí estoy, porque ustedes me esperan tan lindos y yo aquí estoy y les cumplo. Y aparte nos da siempre nota, y entonces nosotros lo único que queremos saber es, antes de que termine el 2022, habrá ese lugar, habrá esa humildad. Sí, y queremos invitarlos. Alan les va a avisar, ya saben que mi Alan, que es mi manager, es una pistola automática con rayo láser. Y llega a todos ustedes. Le vamos a avisar, en el momento que nosotros encontremos la oportunidad de vivir la experiencia y de armarlo bonito, sobre todo que sea familia, porque yo quiero que esté mi familia y Juan también. Igual yo. Me gustaría muchísimo, bueno, no sé, con el permiso de él, que esté su niña. Sí, sí, sí. La mami, la mami de la niña, claro. Sí, sí, sí. Nos llevamos muy bien. Sí, de hecho se conocieron en Miami. La mamá de la niña nos conocimos. Se conocieron ahora hace poco. Es la primera vez que yo le presento a alguien, a Natalia, a mi hija. Fue un momento para mí, yo estaba súper nervioso, pero ya está eso. Ella conoce a Natalia, a la mamá, o sea, bien, o sea, las cosas bien bonitas. ¿Qué te dijo Natalia? Que por primera vez me dejé controlar. Porque sí, soy muy individual, ¿no? En mi vida, en todo, como lo he sido. Y entonces, no, lo voy a decir literal. Dile, dile. Por favor, Juan, déjate meter el pie por una vez en tu vida. Entonces, pues aquí estoy. La mamá de la niña. Y no, y sí, gracias a Natalia, ella me conoce y sabe lo que pienso. Pero no, yo no quiero meterle el pie. Meterle el pie en cubano es como, déjate controlar un poquito. Déjate controlar un poquito. Pero yo no quiero, no me gusta controlar. Equivoca mi, mi, mi carácter equivoca. Sí. Ella es. Es malinterpretado. Es malinterpretado. Ella es. Ya él me conoce. No sé si lo. A mí no me gusta que nadie que me rodee se sienta controlado por mí. Porque a mí me gusta que la persona que están al lado mío estén porque quieren. No. No. Y yo les dejo su libre albedrío y abro puertas y ventanas para que levanten el vuelo cuando quieran y cuando quieran regresen al nido. Claro. Como toda pareja siempre hay problemas. ¿Ya tuvieron su primer encuentro? Imagínate. Cogemos riquísimo cuando no. Ay. Es que la reconciliación es lo mejor. Por eso me peleo. Sí. Por eso me peleo. La verdad que las reconciliaciones son espectaculares. Ok. Entonces la verdad que vamos a pelearnos más seguido porque me encanta. A ver qué. No, ya no quiero saber. Ya. Ya estuvo bueno. Cállate. Cállate tú. ¿Ven cómo se deberían hacer algo ya? Claro. No, ya vamos a hacer varias cosas. Sí. Sí, ahí va. Hay plan. Hay varias cosas. Hay varias cosas, chicos, donde se van a divertir muchísimo. Les van a encantar. Pero queremos que ya todo esté cerrado con todos los... Pero viene sorpresota. Estamos hablando de armar la producción, estamos hablando de trabajo de escritorio, estamos hablando de nuestros inversionistas que están interesados, que es lo primero que nos llegó de hecho, con la bendición de Dios, lo primero que nos llegó fueron inversionistas interesados. Sí. Entonces... Estamos en reuniones, estamos viendo los detalles. Estamos preparando. Pues nosotros nos dejamos que sigan eso. Ay, gracias. Les avisamos. De verdad. Pero también para qué le hablamos todavía, no... Hay que amarrar todo bien. Son varios proyectos. Armar una producción es como armar una novela. Totalmente. O sea, como hazte cuenta que Juan está armando su novela, hasta que todo está listo, él convoca a la prensa. Claro. Bueno... Así es. Estamos en ese proceso. Oye, ¿estás ensayando por una obra? Mañana estrenamos, lo amo, pero es un pendejo. En Monterrey. No es pendejo, ¿verdad, mi amor? Es imbécil. Es imbécil. Es imbécil. Es imbécil. ¿A quién se te vino a la mente? Yo espero... Me gustó tanto la obra, me gusta demasiado, pero ya nos están escribiendo una obra para nosotros, que vamos a hacer, una comedia romántica. Yulgan igual. Exactamente. Pero esta en particular, lo amo, pero soy imbécil. Pero sí, es un imbécil. A mí me gustó. Entonces, y como una obra a la otra son muy diferentes, todo es en comedia romántica y van a ver los personajes. Entonces, yo quiero hacer las dos obras con ella. Estamos en eso ya. Sí, ya Yulgan le dijo, por favor, ya le mandó el guión. Ya, quieren que la haga. Entonces, la voy. Sí, porque la vamos a alternar y vamos a hacer aquella, vamos a hacer la nuestra. Así es. Y yo creo que viene muchísimo trabajo y muchísimos proyectos, pero eso es lo más importante que la audiencia quiere, y para mí y para Juan es la prioridad, es el reality. La gente quiere el reality. De nosotros, de los hijos. Y es lo de moda. Exactamente. ¿Algo más que quieran saber? ¿Qué es lo sexual para aprender? Ay, mi amor, bueno. En el reality les voy a dar clases. Vas a aprender más de Juan que de mí. No sabes cómo me pones. Buenas noches, muchas gracias. Hay que cenar. La gente dice, de pronto, no presumas a tu hombre, porque se te va a ir. Porque lo bajan. Y me lo bajan. Yo prefiero correr riesgo, y te digo por qué. Porque quiero estar convencida de que nadie es capaz de bajármelo, porque él no quiere que lo bajen. Oye, es lo mismo que Jennifer López. ¿Qué hizo? Un contrato, si usted es infiel, que son cinco millones de dólares, algo así, si él es infiel. Yo no voy a ser infiel. No se preocupen. No, pero yo no hago esas cosas, porque mis sentimientos no valen dinero. Así es. Mis hijos no valen dinero. El amor, para mí, no vale dinero. La verdadera amistad, para mí no tiene precio. La familia. Y cuidar la relación familiar, como por ejemplo, lo dijo Juan. Como me llevo con el papá de Emilio, con Juan Osorio, no tiene precio. Sí. ¿Me entiendes? Olvídate. Olvídate, para mí, yo he perdido varios millones en mi vida por no poner por delante mis emociones y mi amor. O sea, mis sentimientos valen, no tienen precio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, no le puedo decir más que apoyen a mi bebé. Es un nuevo talento que ha demostrado prepararse. Yo creo que él se merece que lo apoyemos, porque tiene mucho ímpetu y tiene mucha energía. Y sobre todo tiene mucha humildad. Y estudia, sí. Estudia muchísimo. Se prepara. Se está preparando. No es ningún improvisado. Gracias, chicos.